... Les quería comentar que esas fotos que ustedes ven a diario en el Instagram de Carla con su vestuario diario. Esas fotos, por lo más recientes, las tomo yo. Yo soy el fotógrafo. Todos los días después de suelta la sopa, Carla me ruega, me suplica que le tome una foto. ¿Qué? ¿Para que me tome una foto? Claro, por supuesto. ¡Ay, Dios mío! Lo hago porque sale mi carro detrás. Porque Carla... ¿Cómo quedó mi vida? Dime. ¿Aprobado o no? Una, una más. Una más, claro. Sabía que era... Sabía que esto era imposible. Vamos con la cámara que es un proceso. De madre. De madre. Đicha сюжета. Antes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a jugar Minecraft. Vamos a jugar Minecraft. Ok, estamos casi listos con este video. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Say hello to the vlog. Welcome back. He smells smelly. It's time to be recorded. Hello. That's it? No. No, 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 no. Wait, can I record myself? Ok. We're going back. We need to charge at this. Oh, 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 oh. Yes, sir. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Nunca pude terminar, pues, la... Poppy, Poppy. Poppy? Ya. Poppy. Poppy. Ya está lijada, ya está arreglada. Pintarla y eso estará mañana. Estoy aquí ahora con los niños. Lucas está haciendo la tarea. Poppy. ¿Cuál es la palabra, Poppy? Poppy. Poppy, ¿cuál es la palabra? No, Poppy. Poppy, ¿cuál es la palabra? No. Poppy. Es Poppy, no Poppy. Escribe... I want my dad to buy me a cute puppy. Me sobró la masa de pizza. Y hoy estoy haciendo más pizza, pero de otro estilo. En esta maquinita. Básicamente, agarras la masa, haces un círculo, la picas a la mitad, le echas salsa de tomate, queso, un pepperoni, la doblas encima, haces como una... la sellas como si fuese una empanada, la metes ahí, la calientas. ¡Ah! Poppy. Primero que todo, la gente quiere saber cuánto te dejó el ratoncito debajo de la almohada. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos comentarios? ¿Cómo que cuántos comentarios? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos comentarios? Dijen eso. Ah, ¿cuántas personas preguntó? Sí. Eh, bastante. Varias personas comentó y preguntó. Sí. ¿Por qué? Porque tú... Tú dijiste que querías... ¿Cuántos tú querías, primero que todo? Cien. Cien. Wow. Ajá. ¿Y cuánto te dejó el ratoncito? 33. ¿33 dólares nada más? Sí. Pero bueno, te quiero decir algo. Me mandó un email el ratoncito. ¿De verdad? Sí. Encéneme. Encéneme. Lo borré sin querer, papi. Entró en el chunk. Sí. Pero mira, me dijo, me dijo que no te dejó 100, porque si te dejas 100 ahora para ese diente, todavía te faltan como 20 otros dientes que se tienen que caer. El ratoncito no tiene dinero. La economía está muy, pues, difícil en estos momentos. Pero que próximamente, en el próximo diente, va a subir el dinero. O sea, probablemente el próximo diente sea 50 dólares. Y el otro... Oh, oh. Oh, cien. Oh, cien. No, no, no. Las muelas. Las muelas dice el que van a ser 100 dólares. Lo dijo. Me lo escribió en el email. Me dijo, muelas, cien... No, es el último diente. El último diente es $100. El último diente. No importa cuál diente es, es $100. ¿Cuándo se te caiga otro diente, cuánto le vas a pedir al ratoncito? ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mil! ¿Mil? Ese ratoncito se va a ir en bancarrota rápido contigo. Papi, por $1000 me arranco los dientes yo, chico. O sea, es loco. ¿Te vas a bañar o te bañaste? Mi amor, tengo un ratoncito en el pelo. En el cabello. En el cabello. En un tratamiento en el cabello. En un tratamiento en el cabello. Oye, oye. Oye. Y abajo de este tratamiento... Oye, oye. Oye. Es un cambio que verán cuando me seguese. Oye. 1, 2, 3, 3, 4, 5. ¡Epa! ¡Cógelo! Qué, mi amor. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo que un tratamiento? No entiendo. Ok, me hice algo en el cabello. y para hidratar el cabello y para reparar lo que me hice tengo un tratamiento que me va a ayudar y que es esa cara y esto te lo hizo un profesional si mi amor me hice esto me aclaré el cabello me hice un cambio y me quise poner un tratamiento que es como una mascarilla para el cabello para hidratar y reparar un poco porque al usar bleach en el cabello obviamente te parte el pelo te daña el pelo entonces esto me va a reparar un poco para que se siga viendo saludable y quién va a reparar la imagen que tengo yo en la cara mía en la cabeza mía ahora después de verte con esa con ese gorro de enfermera de ducha esto no es la primera vez que me dejo en la cabeza no te hagas el loco esto se pone y cuando te vas a quitar eso entonces cuando te quites eso te quitas eso y vas a estar vas a estar rubia entonces ahorita me baño me enjuago la mascarilla me seco el pelo y voy a estar bueno no rubia pero mucho más rubia pero mucho más rubia que estaba antes suave que tienes que lavar la cabeza entonces claro uno dos tres y a mi que me lava la cabeza estoy que? no te gusta que? ¿Eso es lo que tú querías? ¡Dale algo! ¿Eso es lo que tú querías? Sí Bueno, estoy mucho más rubia de lo que inicialmente queríamos Pero me gusta Preferí salir más rubia que oscurecérmelo mucho y después no me iba a gustar Entonces Pero sí, solo que nunca he estado tan rubia Déjeme Déjeme cambiar las luces aquí del cuarto Para que estén Blancas Para que se vea bien el color Porque De esta manera se va a ver más Amarillo de lo que realmente está Sí, no es amarillo Ok Tranquilos Todo va a parecer azul La cámara se va a ajustar lentamente al color de las luces Las luces son blancas ahora ¿No prefieres mostrarme mañana? No, no La gente está esperando ¿Cómo te voy a mostrar mañana? La gente está ansiosa por verte ¿Quieres que me sienta allá o...? Donde tú quieras sentarte Donde se te vea mejor el pelo Ponte un sombrero Mi vida ¿Eh, mi amor? ¿Dónde estás a la gente? Dime la verdad ¿Qué? ¿No te gusta? Chami Ok Ya se ajustó la cámara Este es el color de mi piel Este es blanco Se ve blanco Ahora vamos a ver que se ve amarillo ¡Tadá! ¡Esto es rubio! ¿Eso es lo que tú querías? ¡Oh, Dios mío! A ver Estoy un poco pálida Ignoren mi cara Lavada La gente no está mirando tu cara Confía En eso ¿No te gusta? Sí, me fascina Ay, no seas mentiroso Sí, me gusta, me gusta ¿A ti te gusta? A mí no me tiene que gustar Te tiene que gustar a ti Me gusta mucho Me siento Bastante diferente Claro, no Es que estás Estás diferente Eh, me tengo que ver con maquillaje Porque esto cambia todo El maquillaje no vas a cambiar el color del pelo, mi vida Mi amor, porque eso cambia todo ¿Pero te gusta a ti? Pero está súper lindo Ajá Es lo más rubio que he estado Sin estar naranja Está bastante cenizo Que es lo que es lo que me gusta ¿Qué? ¿No? Ok, mira El día 8 de febrero Vamos a cumplir 9 años de que Carly y yo, pues, nos conocimos ¿No? 9 años, ¿verdad? O 10 años Bastante 9 años En el tiempo que nos conocemos Les voy a contar exactamente cuál es el paso Esta no es la primera vez que ella se cambia el color y todo más Pero esto es más drástico Hoy se cambió el color Pácata Te voy a contar lo que pasa Hoy está feliz, está contenta Se lo hizo Lleva 3 horas ahí arrelándose el pelo Mañana Cuando empiece a ver a sus amigas La gente en la calle ¡Ay, espera! Va a empezar a pensar Va a empezar a dudar Ella va a regresar A la persona que le hizo esto O Incluso a veces va a otra persona ¡Cállate! Y le dice ¡Ay, esto! ¡Ah! Se lo vuelve a pintar Cambiar Tweakiar Ajustar Quizás dos o tres veces más Hasta que ella esté Realmente feliz Y cuando está feliz Tiene el mismo color que tenía antes de esto ¡Esa es Carla Birblaher! ¿Es o no? Es así Espérate Déjame hablar Dígame que no soy la única No No Seguramente todas las mujeres ahí son iguales Pero yo le estoy hablando a los chicos Y a quizás las mujeres que no hayan pasado por esto No, mira Lo que pasa es Te voy a decir Lo que pasa es Que Siempre quiero cambiar Y Me gusta Por un ratito ¿Por qué no te compras una peluca, chica? Ay, no ¿Por qué? Te pones una peluca un par de días Te la quitas y la botas No, pero me gusta Ajá Te voy a mostrar este vlog de aquí a tres días No, mira Lo único Si cambio algo Mira, vamos a hacer Lo único que hacer es Es oscurecerme un poquito en la parte de arriba Vamos a hacer esto Es lo único Porque me... Ay, ahí Ah, pero no Pero estoy cambiando la cama No estoy cambiando tu pelo No, pero este es el color de verdad No es tan rubio como se veía antes ¿Ves? Ahí está quemado A ver ¿Ves? Ahí Ese es el color Muestra ahora el color de verdad ¿Ves? Así sí me gusta Mira todo Se ve todo mi color negro ¿Ves? Ahora sí me gusta ¿Ves? Es tu luz Es una situación de luz No, no, no No es mi luz Es el iris de la cámara Mira qué lindo Entonces Sí ¿Qué tal así? Para es fácil Ponlo como es ¿Cómo es de verdad? Ah, no, yo no sé Mira, tiene el espejo Ay, yo De verdad Yo estaba junto Aquí El iris de la cámara ¿Sabes dónde se va a ver De verdad? Es la luz del día Porque Hasta las luces en el baño Son La mía Es amarilla No, esta luz blanca No, esta luz blanca Tú no sabes ver Es blanca, blanca Entonces este es el color Sí, claro Bueno, en esta luz Me gusta Esta una luz blanca Blanca, blanca Mira qué lindo que se ve Espérate que esto está A ver Mira Mira qué lindo Bien Yo misma me sequé Y me quise el pelo By the way Espectacular Sí, se ve Súper lindo Sí, sí, sí Y saludable Eso No sé Saludable Se te ve el pelo Muy saludable No, mira Te voy a explicar Uy Se está acabando la batería Qué lástima No, no Cuando Ok Para llegar a este rubio Hay que ponerte bleach Obviamente Entonces se parte mucho el cabello Aunque pongas todos los tratamientos Aunque lo cuides lo más que puedas Siempre se va a partir un poquito Entonces lo que hice fue que Cuando me fui del salón Me pusieron un tratamiento Que me lo dejé dos horas Y cuando me bañé Y me sequé el pelo Estaba mucho mejor Que cuando Salí del salón O sea Me ayudó muchísimo Pero con todo y eso La primera secada Después de hacerte un bleach Da un poquito de susto Me dio ¿Te dormiste? No Porque Te va secando Y el pelo se te enreda Porque Está O sea Dañado Dañado Entonces Y se te Enreda Muchísimo Y se te enreda Pero Me puse un aceite Que después le voy a mostrar cuál Y te juro que me selló muchísimo el pelo Y se siente suavecito Y no se ve Tan Dañado Pero voy a regresar Y me van a hacer varios tratamientos Para restaurar Todo el daño que me hice Y Y nada Estoy súper contenta con el color Eso es lo más importante Y después me van a cortar las puntas Y eso para Ayudar también con Que se vea más saludable el pelo Chicos ¿Eh? Mañana pondré un before and after Sí Para que vean de verdad La diferencia No es que se nota mi vida No tienes que hacerlo Se nota Por cierto Te puedes despedir con ahora Creo que la rubia de Panamá Se despida Con todo su esplendor Aquí en el vlog Por primera vez señores Una rubia Panameña No No es por primera vez Una rubia panameña ¿Qué más es una rubia panameña? ¿Qué otra rubia panameña Ha despedido este vlog? Ah Este vlog no sé Pero hay rubias panameñas No, no, no Por primera vez Una rubia panameña Despidiendo el Bernal Vlog Y dice así Suéltalo mami Chameca Chameca Así me gusta Oye Con mucho aretín Eso Oh wow Ayúdame Ayúdame Ayúdame